Saldo de una persona muerta y siete heridos dejó como resultado la volcadura de una camioneta en el kilómetro 42 de la autopista Guadalajara-Colín. Los lesionados responden a los nombres de María del Rosario Gómez Contreras de 22 años, José Alonso Cepeda García de 22, María Alondra Cepeda García de 19, Selene Uribe Zárate de 31, Evelyn Alejandra Franco Topete de 21, Andrea Uribe Zárate y Fátima Fernanda González, quienes fueron trasladados a diferentes hospitales de Ciudad Guzmán. La víctima fue identificada como Elia Margarita de la Torre Ramos, quien de acuerdo a las autoridades era la conductora del vehículo. La causa del accidente, el exceso de velocidad. La Vida de la Torre Ramos